Dos hombres presuntamente relacionados con el robo en un inmueble fueron detenidos por agentes de policía quienes recibieron un alertamiento por parte de videopatrulleros del C5I de Hidalgo. Fue en Viaducto Rojo Gómez de Pachuca donde los individuos presuntamente habían forzado la entrada de un negocio para así sustraer varios objetos y darse la fuga con dirección a la calle José María Pino Suárez. Gracias a las cámaras urbanas de la estrategia Hidalgo Seguro se logró visualizar inicialmente a dos sujetos con actitud inusual sin percatarse del seguimiento del sistema de videovigilancia que de inmediato dio aviso a las corporaciones de seguridad. Finalmente elementos de la policía municipal dieron alcance a los hombres y los detuvieron para ponerlos a disposición de las autoridades competentes. De acuerdo con la denuncia los individuos presuntamente abandonaron los objetos de valor en la banqueta de una calle de la zona para poder emprender huida. El C5I es tecnología aplicada a la seguridad, es control, comando, comunicaciones, cómputo, coordinación e inteligencia. Denuncia. Hidalgo Seguro. Hidalgo. Crece contigo.